hola hola amigos de youtube bienvenidos chicos a un novio para el canal bienvenidos todos esta vez estamos todavía vamos a dar un poquito a lo que es dat run y como pueden ver el servidor no ha tenido cambios algunos a mirar a ver creo que le puedo dar ahí me equivoqué donde está te puedo dar directamente de aquí ahora mira más fácil bueno chicos vamos a ver ahorita de momento que esto está por iniciar muy bien rápidamente hicieron los votos aquí donde una pieza no 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 bueno y aquí empezamos con un poquito de acción y me equivoqué pero que no venga a iniciamos de abajo no voy a correr no 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 ha 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 se cayó ahí es por aquí no sabía no nunca me había tocado ah no 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 ah y es en serio se murió uno ahí a ver hay que ir de este lado rápidamente moriste no 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 uy ok vamos vamos qué fue eso se recargó tu habilidad no sé qué y ahora sí no hoy fue ahí es en serio no 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 corre uno ay no seas es en serio así vamos vamos con el corre 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 tengo la plumilla pero no la quiero usar todavía o no ay es en serio corre 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 no no ya no saltes así está aquí aquí es aquí o sin que terminaste en cuarto lugar jojo guau no manches terminé en cuarto lugar a partir de la ok si ya no aquí a ver unas a no que ya escogí un rápido el mapa qué rápido mira cuántos son aquí mira que bonito ay ya vinieron vamos 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 uy lechazos lechazos jejeje se murieron unos ay ay no un corazón no seas capucho casi me uy me salvé por un pelito a ver hay que esperar aquí luego de aquí por acá vámonos para acá córrele 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 como hice eso adiós homie ay ah qué basura bueno córrele 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 es decir que la activen aquí no la activaron no ahí está y luego de aquí para dónde ah aquí es aquí al lado ok 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 fíjense que hasta el inicio me sacaba un poquito de onda porque no sé cómo iba casi piso el agua qué tonto y de aquí ah para acá y de aquí o es por arriba o es por abajo pero creo que ya creo que ahí ya fue demasiado rápido no sé hay que eso es posible sí está y me recuerda un chorro el escape de la bestia extraño es el servidor que no me acuerdo que ese servidor era ya a ver a ver a ver a ver a ver vámonos aquí vámonos eso uy qué tal uy ah ya sé que me pasé este ya me acordé ya lo hemos jugado anteriormente ah llegaron ay 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 uuuuy terminaste en sextos manches qué difícil salir de la partida a ver a ver daron ok vámonos rápido locos lo que no sé es a ver vamos a ver vídeo y rápidamente no hasta 10 no o sea uy vamos a hacer por mientras el el parkour de prueba no si es en español vamos a hacer por mientras los mapeteos ay uy ay llego aaah está hago qué es esto aaaah que me toca a mí next truck ohohoho juh mos vamos 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 a hacer una y una carnalito, una y una mi homie, a viene la chica, a viene, hija de la, a ver, esto que hace, ahhh, oh, es que eso detiene aquello, se murió, se murió, rápido, 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 ok, 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 andale mijo, vamos, pásale, pásale, se murió medio, ahora todo ese, todo ese, córrele, 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 eh, por qué no córrele, eh, no me deja ver las letras gigantes, ahhh, jejejeje, wiii, quién viene, quién viene, ah, mira, ya vienen unos, ya vienen unos, ya vienen unos, wiii, activalo, activalo, pero déjame algo, basura, este, este, este es mío, esto es una trampa, ah, sí, muy rara, pero sí, eso, eso, ahhh, mira Mara, parece irse flojito, no, pero yo estoy feliz, ajá, ahí viene abajo, mira eso, no, no lo alcanzo, no lo alcanzo, aquí, yo este, yo este, yo este, yo este, vamos, 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 esto que hace, ah, ya se, quita el, quita el, quita el piso y eso, de todo menudo se mueren, ¿what the fuck? perdón, no hay trampa, siguiente, ah, ya se acabó, no se vale, bueno chicos, que rápido acabó esto, que rápido acabó esto, que triste, acabó muy rápido, y ahora, activo la trampa, ponuelo, teleporte, rolling, a ver, invisible, patch, extra, pfff, como se sigue muriendo, ah, ok, ok, tiene que, no, qué pedo, todavía sigue activo esto, o por qué, esto sigue activo, como, ay, que no había acabado ya, no manches, a ver, yo creí que había acabado, jeje, jeje, no, pues esto todavía no acaba, fin de la partida, oh, ya acabó, mira, hasta salen los tiempos arriba, no sabía, cerrarle, salirle, a la central, ok, no sabía, sinceramente, wow, ay, vamos a echarnos otra partidita, chicos, otra partidita, y la última, deben empezar 7 jugadores, deben empezar, oh, mira, mira, ahora sí tenemos el tiempo suficiente, de aventarnos este parkour locochón, uy, ahí está, perfecto, ahora vamos a irnos por acá, por acá, por acá, por acá, y ya, ay, es sencillo, qué pasó, oh, ah, bueno, oigan, al menos llegué, mira, me tocó otra vez, ok, aquí, quédese usted ahí, yo me quedo acá, muy bien, espero que no sea de esos personillos, chafoleras, ahí está, ahí está, ahí está, vamos, 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 comence esta, uy, uy, no voy a tardar mucho en llegar así, ah, mira, no, sí, buena onda, sí, 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 respeta los tiempos, corral, mijo, corral, 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 vamos, 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 aqui, qué es una tnt tnt vamos 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 ese no importa ya se fue o no tonto porque qué pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como que se activó esto Está activando todo a lo tonto Aquí, aquí Eso es todo bueno ¿De dónde viene? ¿De dónde está el lado? Ah, acá, acá, muy bien ¡Pum! ¡Venga! ¿Cómo lo activo? Ay, perdón Aquí, lista De aquí viene... De este lado, de este lado Se cayeron todos Se están cayendo todos ¡Vamos, vamos! Es mucho, es mucho, excelente A ver, ¿ahí viene más? Sí, viene más Ese no importa, cayó en la muerte Pásenla, amigo ¡No! ¿Ya no entra un paciente? ¡No! ¡No! Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Vamos, vamos, amigos! ¡Vamos! ¡Excelente, excelente! Ah, no, te lo dejo Ok ¡Qué chido, chido, chido! Esperen Acá ¿Cómo sabe uno cuando viene? Le active la misma dos veces El mismo Ay, eso estoy bien ¡Ándele, ándele! Chicharón, macarón Acabo de activar eso Nada, se cayó solo el tonto ¡No! Apenas le iba a dar ¡No! Apenas le iba a dar Me quedé con el chip presionado Ahí, ¿qué hice? ¡Ah! Ahí, ¿qué hice? Y bueno, chicos ¡Qué partida tan alocada! Bueno, chicos Hasta aquí Termina el video de hoy ¡Ay, espérenme! Me equivoqué Espero que les haya gustado el video ¡Oh! ¡Mira qué bonito creeper! ¡No manches! ¡Bolito! ¡Cuánto bonito! Vamos a dejar con este creepercito hermoso Yo me despido aquí, chicos Like, suscríbanse Y comenten Nos vemos Hasta la próxima ¡Qué buenas partidas! Nos hemos aventado el día de hoy ¡Un saludo a todos! ¡Adiós, chicos! Y bueno, chicos Antes de terminar el video Le quiero mandar un saludo A Checo Valencia Un saludo para J. Pirlo Un saludo para Chío Un saludo para Hoodiex Y un saludo para Pau de Nieve Un saludo para ustedes, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!